Yo les daré a todos juntos, pero tienen que participar. Tema duro. Estos también son núcleos de la base, pero no están en la clasificación de los ganglios basales. Pero aquí tenemos, si yo le preguntase, yo no creo que me levante un día tan mal como para que le diga, ¿cuántos grumos? Eso sería, eso sería en contra de mis principios, eso sería no lesionar. Y yo digo, ¿cuántos? Así como le dije, ¿cuántas cisternas tiene el cerebro? ¿Cuántos cisternas? 18. 18. Si yo separo la cabeza de la columna, ¿cuántos huesos tiene la cabeza? 28. ¿Cuántos glóbulos tiene el cerebro? 6. ¿Cuántos hemiféricos? 2. Eso está bien, pero si digo, sumen los subnúcleos del tálamo, sumen los subnúcleos del hipotálamo, sube los ganglios de la base y cuente cuántos aumentos serían la maldad. Si solamente el tálamo, ya hemos visto cuántos núcleos pequeñitos tiene. Ahora, el hipotálamo, que es más que importante que el tálamo, yo puedo vivir sin un tálamo. De hecho, ayer vi una niña de 7 años con una lesión talámica, una lesión talámica grande, bastante grande, y hoy día le bioseamos. Parece un tumor veneno. No parece un tumor marino, parece un tumor veneno. Pero se puede vivir, si yo me hago una talamotomía, no me muero. Pero si me sacan el hipotálamo, me muero. Entonces, aquí está la hipófisis. Y esto que es el tallo hipoficiario, la adelo-hipófisis, esto es la neo-hipófisis, o citosina, vasopresina. Y aquí tenemos, hormonas de crecimiento, ACTH, TSH, tiroides, las hormonas sexuales. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El diablo y el nervio óptico. ¿Qué cisterna encontramos aquí? Ojo, una cosa, un paréntesis. Todos los exámenes que yo tomo son acumulativos. Todos son acumulativos. Todos, todos. Entonces, el lunes que viene, yo normalmente tomo un 70% de la plaza anterior y un 30% de las previas. Así voy tomando. ¿Qué cisterna está aquí? Cisterna. Cisterna. Cisterna de la lámina terminal. Cisterna de la lámina terminal. Cisterna de la lámina terminal. Esta es la lámina terminal. La cisterna guiasmática es en esta zona. Cisterna de la lámina terminal. ¿Ya? Entonces, toda esta zona es la zona del hipotálamo. Zona del hipotálamo. ¿Sí? Cuerpos mamilares o también llamados núcleos corpóreos. Pero yo les llamaré cuerpos mamilares. Yo cuando les pregunte esto, les diré cuerpos mamilares. En esta cisterna, aquí está la cisterna interpeduncular. ¿Verdad? Aquí tenemos los pies pedunculares. Y el núcleo rojo. ¿Sí se dan cuenta con la imagen anterior? ¿Han visto la imagen anterior? Aquí teníamos seccionado el núcleo rojo. Y aquí tenemos la cisterna interpeduncular. Y cuando yo les comenté que teníamos el quiama, el ta, el infundíbulo, el tubercinelium. Tubercinelium. Los cuerpos mamilares tienen la sustancia perforada posterior. Ese tubercinelium, ahí, si nosotros rompemos el tubercinelium, nos encontramos con un núcleo que se llama núcleo de tuberágenos. Por eso se llama tubercinelium. Entonces, vamos a ver cuántos núcleos tienen y yo les voy a decir cuáles son los que yo les voy a preguntar porque son clínicamente importantes. Esta zona para mí es extremadamente peligrosa. Yo le tengo muchísimo respeto a esta zona. Un año pasado operé un niño de 12 años de un tumor ahí, lo saqué y a los dos meses falleció. Falleció con una hiponatrenia y le pude ver el mejor endocrinólogo del mundo, pero no controló la novela y se muere. Entonces, núcleo del tuber. Núcleo del tuber, porque esto es el tubercinelium. Y después tenemos varios núcleos. Porque aquí hay otro error también. Aquí hay otro error de los que yo delibro. Pero más que un error poco delibro, sino es un error de la nomenclatura de los núcleos del hipotálogo. Porque aquí me ponen estos núcleos, que este es el núcleo del tuber, y este núcleo se llama núcleo supraóptico. Y aquí tengo los núcleos preópticos. Núcleos preópticos y núcleos supraópticos es el núcleo del tuber. Preóptico, supraóptico y yo supraóptico. Yo pensaría que este debería ser supraóptico y este es preóptico. Pero eso es una apreciación mía. Este debería ser preóptico, pero que es el supraóptico. Y este debería ser supraóptico y este es el núcleo del tuber. Después tenemos los núcleos más importantes, ventromediales, que son estos que están aquí. Miren, el núcleo anterior del hipotálamo y este núcleo paraventricular y el supraóptico son núcleos que son endocrenológicamente muy importantes. Y los núcleos ventromediales, este que está aquí, es uno de los núcleos más grandes, que si uno lee tres libros, hay tres funciones. Si lee diez libros, hay diez funciones. Repito, el núcleo del tuber, supraóptico, preóptico, el núcleo y el hip paraventricular. Y este es el núcleo anterior del hipotálamo, dorso medial, porque tiene ese nombre. Cuando yo explico el tema de los núcleos del hipotálamo, me acuerdo que uno de los huesos en el carro, que después te sirve de muy poco y te queda solamente con unos cuantos huesos en el carro. Entonces, núcleo dorso medial, núcleo dorsal y este es el núcleo ventromedial. El gran núcleo más grande, el área hipotálamica lateral, estos que ven aquí, son estructuras mucho más grandes que conservan, conservan a todos los otros núcleos. Yo lo que sí les voy a preguntar es, estos núcleos que están aquí, que son núcleos que tienen una representación química muy importante. Los demás, ustedes lo leen. Si yo les llego a preguntar, me dicen, nos dijo que yo no nos iba a insistir en esos núcleos. ¿Ya? Y nos estábamos. Por lo tanto, vamos haciendo un estudio neuroanatómico rostro caudal. Rostro caudal. Los ganglios basales son muy sencillos. Cuando entramos al tálamo, nos empezamos a complicar la vida. Cuando entramos al hipotálamo, nos complicamos un poco más. Pero ya vamos a llegar al tronco de cefalia. Vamos a llegar al tronco de cefalia. Miren, el pie de un paciente con una cromegalia. En ese paciente con una cromegalia, miren, parece el pie de hunk, ¿verdad? Ese paciente tiene un tumor productor de... ¿La del micrófono? No, en la del micrófono. Ese paciente tiene un tumor con el tronco de crecimiento. O el precursor de la hormona de crecimiento. Entonces, IGF-1. IGF-1. Ese es un precursor, ¿ya? Es un precursor de la hormona de crecimiento. Entonces, ese paciente empieza a crecer todo. Hace un hipermetabolismo. Ese paciente puede ser con insuficiencia cardíaca. Porque el corazón tiene que latir mucho más y bombear mucho más para darle sangre a mayor tejido. Entonces, si ustedes ven, un pie a cero. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora, fíjense que la visión, la visión de ese corte, que es un corte axial, ¿verdad? Esa visión es de arriba abajo. Por lo tanto, abajo estamos viendo el cerebelo. Abajo estamos viendo el cerebelo. Y vemos todas esas estructuras. Miren, acueducto de silbio, polículos. Estamos hablando del tectón mesencefálico y estamos viendo el polículo superior. Por lo tanto, un poquito más abajo de la glándula primial. Si en un corte yo les explico qué estructura es esa. Y si ustedes están viendo la glándula primial. Obviamente será el polículo superior. Por si acaso, las dos personas que le han dado el examen, yo mañana doy una hora y cuarenta y el resto les tomo a las dos. Examen oral con mi fantoma. Entonces, acueducto de silbio. Núcleo rojo. Lo hemos estado viendo en los dos cortes anteriores en un plano sagital. Ahora lo estamos viendo en un plano axial. ¿Y esto qué es? Sustancia negra. Sustancia negra. Y de aquí sale, ¿por qué se llama negra? Porque aquí están las células muy enfriadas. O sea, una topamidémica que produce dopamina. Que para un conocimiento como estudiante de medicina. Voy a decir que esa dopamina va a ser un lubricante. Cuando se pierde la dopamina, ya no hay lubricación. Y ocurre con el Parkinson de forma endógena. Es un Parkinson endógena. Es un Parkinson endógena. Que no llega a la sustancia negra. Y esas células se mueren, pero porque no llega sangre. Y también el Parkinson pugilístico, porque miren mi brazo, miren mi mano, el puño. Este movimiento de cizalla, del perencéfalo y el biencéfalo sobre el tronco encefálico. Imagínense las veces que hace este movimiento un boxeador, ¿verdad? Entonces, hay una demencia pugilística y hay un Parkinson pugilístico. Porque esto es el tronco encefálico. Y el tronco encefálico está enclavado por delante. La apófisis vacilar. Y por detrás el cerebelo. Entonces se mueve muy poco, pero en el encefalo se mueve. Y entonces se hace ese movimiento. ¿Ya? Esto es el puente encefálico. El cerebelo. ¿Sí? El cerebelo. Y entonces el puente, aquí tenemos el mismo. ¿Cómo se llama esta cisterna? El punto cerebroso. El punto cerebroso. El ángulo punto cerebroso. Y aquí tenemos el peñaco, ¿verdad? El peñaco de cada lado. Punto cerebroso. ¿Ya? Vamos a continuar. Si yo les digo aquí, ¿qué estructura vas a encontrar por encima de tu versinete? ¿Qué estructura? Debemos aprender a estudiar anatomía en todos los sentidos. De arriba, de abajo, de dentro, de fuera, de fuera, de centro. Si yo te digo, ¿qué estructura es la enzima de tu versinete? ¿Sí? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura está por encima de eso? ¿Verdad? Está el núcleo de octubre. Lo hemos visto hace un momentito. Cuerpo. Si alguien se ha perdido, lo rescatamos. ¿Qué estructura? ¿Qué estructura se ha perdido? ¿Qué estructura se ha perdido, lo que se ha perdido? ¿Qué estructura se ha perdido? un millonario en un país como el Ecuador y todo el lincito por ejemplo ustedes se imaginan en Guayaquil, más que aquí en Quito pero en Quito también ustedes se imaginan cuántos de ustedes irían cada fin de semana a un parque de atracciones o sea que metamos por ejemplo en el quiceno o que metamos en el bosque que metamos una cámara de este tamaño de gravedad cero cuando mi hija cumplió 15 años me dijo vámonos allá y en Valencia Valencia es una ciudad que está cerca del mar Mediterráneo y ahí está un acuario muy grande uno pasa a través de un cristal un túnel así y una vez ve los tiburones que pasan por encima de uno va caminando entonces estaban con el proyecto de hacer la cámara de gravedad cero entonces gravedad cero ¿cuántos novios? ¿cuántos invitarías? tú invitarías a tu enamorada a tomarte un helado y entonces te vas con pantalón y te das la vuelta o tiras así en un lado y te vas dando la vuelta ¿verdad? como así eso se requiere de un presupuesto alto y un día un día le hago lo ambiento como que fuese el interior de un milenario otro día lo ambiento otro día lo ambiento como si fuese como si fuese la luna otro día lo ambiento entonces ¿por qué les digo eso? porque ustedes cuando yo les pregunte ¿por qué deberán orientarse en el espacio? porque parece que la pregunta algunos nos desunicó yo le digo ¿qué estructura está por encima de él? y esto ¿qué estructura está por encima de él? entonces si esas preguntas yo les voy a formular y por eso les traje el otro día en la marqueta ¿qué estructura está por encima de esto? es el número del público ¿ya? pregunto ¿qué estructura está por encima de esto? lobo palio de imputame lobo palio de imputame aquí por aquí circula por aquí circula el polígono de Willis ¿verdad? el polígono de Willis y de la parte dorsal de mis brazos salen las perforantes están los perforantes y lentículos estriados que se meten así ¿ya? vamos 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 si yo les pregunto ¿cuál es el núcleo metatalámico que está en relación con la vía auditiva? usted va a ver ¿es él? medial cuerpo iniculado medial ¿ya? vamos a seguir aquí tenemos a la lámina cuadrigémila ya en un plano esta es lámina cuadrigémila sigue siendo lámina cuadrigémila si yo ya no veo si yo ¿dónde estaría? voy a preguntar a ver ¿dónde está? le va a estar la mano ¿dónde está la glándula piniel? ¿hacia acá? ¿o hacia allá? hacia allá ¿por qué? hacia allá está porque yo tengo aquí los pulminares y aquí atrás yo tengo el cuerpo geniculado perdón tengo la glándula pineal los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores y acá más tenían los polículos inferiores eso es importante que lo manejemos y miren ¿dónde va a acabar el tracto óptico? miren nervio óptico quiasma óptico cintilla o tracto óptico cuerpos geniculados laterales cuerpos geniculados laterales vamos a seguir cuerpos geniculados sí una pregunta o sea no sé esa producción no sé si se ve pero como que en el libro en una parte de la radonatomía la descripción dice como que del receso de la línea como que por debajo estaba la comisura posterior y por encima estaba la comisura anelular sí pero y en esa imagen ¿cómo le gustaría? muy bien muy bien vamos a verlo en otra imagen la vamos a ver mejor cuando cortemos la la